Románticos Me trameció el dolor, el día que te perdí, el día que te perdí Trañé tu calor, mirarte y sonreír ¿Qué más quisiera yo? Que estuvieras aquí, que estuvieras aquí ¿Qué más quisiera yo? Verte junto a mí ¿Qué más quisiera yo? Abrazarme a ti, no dejarte ir ¿Qué más quisiera yo? Volverte a sentir ¿Qué más quisiera yo? Que estuvieras aquí, que estuvieras aquí Oh, mi amor Que sufra, que sufra Pero que no llore esa guitarra, ese quién ¿Qué más quisiera yo? ¿Qué más quisiera yo? Tenerte junto a mí Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.